Con recursos propios, residentes en la localidad de Los Limones, el municipio de Pimentel, construyeron un reductor de velocidad en la carretera de la zona debido al peligro que representa la vía, ya que jóvenes conducen a alta velocidad. Bueno, aquí hemos tenido que poner policía acostado, porque aquí es un problema con estos muchachos calibrando, parando esos motores, y cada rato vienen y se metieran en la casa, se han tirado los motores, casi se han tirado el ataque, porque ellos nos dan al paso, y nosotros ya eso no lo aguantamos. Nosotros un día fuimos a la junta de vecinos, donde ellos, y hablamos con ellos, con un grupo por allí, que estaban juntos, y lo que hicieron es que nos insultaron a nosotros, y nos dijeron que iban a calibrar mi motoy, frente a mi casa, para que a mí me dieran un ataque y me muriera. Además, solicitaron la continuación del acondicionamiento de las calles que se han paralizado, según sus declaraciones, por falta de pagos a los encargados de la obra. Yo hablé con el ingeniero ayer, el ingeniero me dijo que el presidente, o que no le han depositado dinero, y mientras no le depositen dinero, no pueden seguir trabajando, y a la guala no se puede ir, porque tú mismo sabes cómo está el camino de allí, que la cola para allá, que no se puede ir. Ante ellos fue un pequeño que estaba lloviendo, y el motores hasta se me apagó en la carretera, en la supercarretera que hay. Joan Nicordero, NTN, su noticieros de Madrid.